¡Liberta! ¡Liberta! La primera condición de vida que marca el resto es la privación de libertad y del libre movimiento. Esto se produce por una falta administrativa, se aplica lo penal por una falta administrativa. Se les llama por un número, pierden su nombre y la policía les llama por el número que les asigna. Esto, pues claro, afecta como tantas otras cosas a la identidad de las personas, ¿no? En las acciones sanitarias, ni que hablar, ha habido rachas mejores y peores. Ha habido desde agua, pues que salía agua turbia, hasta la muerte de Samba Martínez, que pidió asistencia sanitaria hasta 10 ocasiones. Le mandaron con ibuprofenos y murió de sida. En el 2014 murió un chico armenio, en el CIE de Zona Franca, mientras estaba en una celda de aislamiento, que teóricamente están prohibidas. Falta de gestión de la diversidad y la interculturalidad en espacios muy reducidos, con personas de muy diverso origen y en unas situaciones muy críticas. Control constante y gestión policial de cada acto. Te hablo desde acudir a una visita hasta ir al baño. Esto está todo controlado policialmente y esto relega a un segundo plano las relaciones humanas y la vida de la persona. La vida, quizá algo, un elemento central de CIE es que interrumpe la vida de personas que no tiene por qué, pero ya estaban con una vida normalizada en España en su mayoría de casos. Algo sangrante es la incapacidad de decidir sobre la propia vida de estas personas, que estas personas tienen, porque cuando hay un vuelo, cuando les dan la orden de expulsión, les tienen que avisar con tan solo 12 horas previas, con lo cual te rompen. Las personas no saben qué hacen ahí, les rompen su vida, les paralizan su vida y es que es una frase muy repetida, yo no he hecho nada. ¡Gracias! ¡Gracias!